Hola chicos, me voy a desayunar con una amiga, la Maglia Coffee. Normalmente ya sabéis que intento comer saludable, sobre todo entre semana. Ya llevo unas horas despierta, esta mañana he ido al gym. Aquí estoy yo dándolo todo por la mañana, he hecho un poco de piernas. Así que me merezco un buen desayuno. Pero hoy simplemente quiero disfrutar, como habéis visto, he estado esta mañana en el gimnasio. Con ganas de hacer un desayuno que esté bien bueno y disfrutarlo. Y el resto del día ya intentaré cuidarme. He venido hoy con Aston, porque al sitio donde vamos es pet friendly. Siempre que tengo la ocasión, me lo llevo conmigo. ¡Mirad quién ha venido conmigo! Sí, este sitio al que vamos es pet friendly. Así que se ha venido nuestro niño. ¿Y? ¿Y? ¿Mi coxita? ¿Y? Muero de hambre, literalmente. Pensad que he hecho deporte. Me he tomado un café, he hecho un poco de trampilla en casa, porque si no, es que no podría yo. Es que si me he café de la mañana no tiro. Pero tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Estoy esperando a mi amiga. Como veis, ha valido la pena la espera. Mirad qué desayuno vamos a compartir. Yo me he pedido un cappuccino de vainilla con leche de avena, mi amiga un zumo de naranja. Y vamos a compartir este bol de hazaí con frutas y granola. Y después la tostada esta que veis aquí con Nutella, una base de Nutella, plátano y granola. Esto es más para el paladar que otra cosa. No es que sea muy saludable, pero está riquísimo. Y hoy, pues mira, me voy a dar este gusto. Y ahora voy a preparar mi cajita de madera, como veis, para irme al huerto y voy a coger unas cuantas verduras vegetales para hacer la comida de hoy. Como sabéis, si habéis visto otros de mis vídeos, en el sitio donde vivimos tenemos un huerto ecológico del que podemos disfrutar todos los vecinos. Simplemente pagando 20 euros, podemos ir cuatro veces al huerto y coger las verduritas. Como veis, es un huerto totalmente sostenible. Este es un hotel para insectos. Lo que consiguen con este hotel para insectos es que vengan insectos más grandes, se coman a los insectos más pequeñitos, que son los que destrozan o se comen la fruta y la verdura. Entonces se mantiene de forma sostenible, totalmente natural. No utilizan pesticidas ni herbicidas. Por lo tanto, tenemos comida ecológica y de calidad. Y esta es la parte preferida, lo que más me gusta del huerto es que tenemos dos gallinitas que nos ponen unos huevos ecológicos buenísimos. Mirad, hoy parece que estamos de suerte y tenemos bastantes huevos. La persona que está en el huerto nos va explicando todo lo que es, para lo que sirve, cómo podemos cocinarlo. Y nos va llenando la cajita. Si queremos, también podemos coger nosotros nuestras propias verduras y la verdad es que es un placer. Aquí tengo mi cajita de madera llena de verduritas. Como veis, aquí tengo albahaca, algunas hierbas para hacer infusiones. Ahora os voy a enseñar la parte no tan bonita de ir a buscar las verduras al huerto. Hoy te encuentras con esta caja llena de vegetales, lo cual agradezco a todas las ecológicas. Estoy muy contenta y agradecida por tener esta posibilidad en el sitio donde vivimos. Pero ahora voy a dedicar prácticamente una hora a limpiarlas todas, ponerlas en tapas, en la nevera. Esto se llenará de tierra, de bichitos. Hoy en día esto es un lujo, así que no me quejo para nada, no me malentendáis. Pero os quiero mostrar que tienes que dedicar tiempo a limpiarlas. Como podéis ver, está llena de tierra. Como podéis comprobar, solamente he sacado estas dos lechugas y están llenas de tierra. Para que veáis que esto cuesta bastante de sacar. Están recién cogidas del huerto, ya lo habéis visto como las cogían. Entonces mira, todo esto es tierra. Y ahora veréis, bueno, en fin, el follón que se monta, ¿ves? Todo esto es tierra. Por eso pongo esta pequeña base así en la caja. Porque si no, como veis es un palet, pues saldría toda la tierra hacia abajo. ¿Veis? Todo lleno de tierra. ¿Lo veis, no? Que está completamente lleno. Con esto os quiero decir que es muy bonito. Es muy bonito, estoy profundamente agradecida por tener este lujo. Porque hoy en día esto es un lujo. Pero también requiere de mucho trabajo después y horas para limpiarlo, para cortarlo. Mira estos huevos, estoy tan contenta. Porque habéis visto que solamente tenemos dos gallinitas, no siempre hay huevos. Es para todos los residentes y somos varios viviendo aquí en esta urbanización. Entonces es un lujo que hoy hayamos podido coger todos estos huevecitos. Que además son ecológicos y las gallinas solamente comen cosas del huerto. Entonces son unos huevos buenísimos para la salud y llenos de nutrientes. Estoy muy contenta. Y he cogido membrillos. Mira, no había visto en mi vida un membrillo. Bueno, sí cuando ya están preparados. Pero veis, esto es el membrillo. Lo hemos cogido del árbol directamente. Y bueno, ahora mirad a ver cómo se hace el membrillo. Y a lo mejor me lo hago para este fin de semana así un cheat meal. Porque está lleno de azúcar. Bueno, le añaden azúcar para hacer el membrillo que nosotros conocemos. Así que me lo voy a tomar como una comida de esas, pues no tan saludable. Pero en esas comidas en las que disfrutas, que también son necesarias. Entonces miraré cómo se hace y os enseñaré cómo se prepara el membrillo. ¡Qué rabia! Se me acaba de caer el membrillo. Lo veis, encima de los huevos. Y me he cargado tres huevos. ¿No sabéis qué rabia me da? Los voy a coger corriendo y a ver si me puedo hacer una tortilla para comer o algo. ¡Qué mal me sabe! De verdad, me da mucha rabia esto que me ha pasado. El resto de huevos los he conseguido salvar. Ya veis, que son muy naturales. ¡Qué mal me ha sabido esos dos huevos! Esos tres huevos que se me han roto. Y me voy a preparar esta infusión con las verduritas del huerto. La preparo antes de comer porque así después ya la tengo fría. Y la comida de hoy, pues es una ensalada con todo lo del huerto. Con un aguacate, medio aguacate. Y nada, ahora para salvar los huevos. No lo tenía previsto, pero voy a hacer una tortilla de berenjenas. Las berenjenas son del huerto. Mirad qué buenas, qué buena pinta. Las voy a pelar, lo tengo aquí todo cortadito con aceite de coco. Ya sabéis que yo cocino con aceite de coco virgen extra. Porque tolera mejor las altas temperaturas que el aceite de oliva. Y nada, ya veis que hoy no es mi día. Vaya, de tortilla me ha salido. Pero bueno, en fin, de sabor. Está buenísima y de muy buena calidad. Porque todos los ingredientes son muy sanos. Y voy a hacer una cena temprana para darle un descanso a mi cuerpo. Un descanso digestivo de mínimo 13 horas. Entonces voy a hacer estos boniatos al horno. Como estáis viendo, muy simple. Simplemente los he metido en el horno durante creo que una horita y algo al final. Fui alargando el tiempo. Hasta que veo que están así, como que sacan, sueltan caramelo. Y mirad qué pinta. Esto está lleno de nutrientes. Y además es que está buenísimo. Me encanta. O sea, yo cuando como boniatos es como si comiera un dulce. Me encanta. Y me lo como tal cual. Así. Ya sé que se ve un poco... Tiene muy buena pinta. Ya lo sé, no es muy vistoso. Pero está buenísimo. Es que mirad. Es que se derrite. Parece como azúcar. Mira. Yo lo encuentro buenísimo. Es una de las cosas que me encanta del otoño. Los boniatos y las castañas. Me encantan estos paseos con Aston por la naturaleza. Muchas veces los hago por él. Pero realmente después me doy cuenta que es algo bueno para los dos. Y siempre me siento mejor cuando acabo de hacerlos. Es súper bueno para la salud. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así no te olvides de suscribirte a mi canal.